¡Muy buenas a todos! Soy ServalSign y bienvenidos a Pokémon Mirage Edición de Espejismo y vamos a ver qué tal se nos da este Hash Room que está también en Beta 1 a ver si tiene algo más de chicha que los otros dos que se nos acabaron enseguida y este parece que tenemos Fachemons, ¿vale? Como he dicho, con los otros digo lo mismo, o sea, nunca he mirado nada de estos Hash Room o sea que realmente voy un poco a ciega porque no sé ninguno como es, ni nada, no he mirado nada entonces este no sabía ni qué era con Fachemons pero bueno, vamos a poner esto en Fast y vamos a darle al nuevo juego parece que está en español o sea que mola de momento 3 de 3, él lo trae está en español, la verdad es tan guay eso vale, un poco psicodélico esto, ¿no? ¡Hola! Encantada de conocerte, me llamo Luna y soy una famosa profesora de esta región mira, esto es un Pokémon, un Pokekiss, ¿vale? también hay Pokémon originales este mundo está habitado por humanos y a la vez de Pokémon nosotros lo solemos usar para muchas cosas ya sea luchar con ellos, exhibirlos para concurso para mostrar su talento o investigarlos como suelo hacer yo mi especialidad es investigar la influencia que tiene un hábitat en el comportamiento y fuerza de los Pokémon pero bueno, todas esas cosas las descubrirás a partir de tu aventura hablemos de ti sí que todo muy psicodélico, joder venga, soy un chico bueno, ¿cómo te llamas? me llamo Serval, como todos Serval ahí sé muy bien, te llamas Serval y ya tienes la edad requerrida la edad requerrida joder a ver si lo puedes hablar ahora, ¿sabes? mmm, que bien hablar ahora ya tienes la edad requerrida no me va a salir, o sea que déjalo se me ha trabado la lengua para ser entrenador no creo que haya nada más que preguntar bueno, sí ¿estás preparado? sí te espera una gran aventura como entrenador Pokémon siempre habrá cosas que te harán que te den ganas de rendirte pero conseguirás tu objetivo al fin y al cabo como vosotros no conseguisteis completándolo habrá muchos misterios y aventuras para vivir pero sobre todo pásalo bien en tu aventura un poder que nadie puede conseguir pero es un estilo que se puede alcanzar ¿puedes jugar al ser dios? ¿Wazafastio? año 0 un huevo aparece de la nada y allí nace Arceus a partir de ese momento comienza a crear Pokémon que le ayudan en la creación del universo ¿Wazafastio? año 50 al crearse la luminosidad en el universo se descubre la sombra de Arceus Darkrai creyendo que iba a ser el mayor rival de Arceus año 658 Pokémon comienzan a rebelarse ante Arceus a causa de algunas catástrofes que ocurrían en esos tiempos a las que él no acudía año 1003 hostia esto ya es un Pokémon después de cuatro siglos de rebeliones aparece Mirabeto el cual comienza a comportarse como un dios aprovechando la ausencia de Arceus o sea que es un impostor año 1206 Mirabeto es considerado el dios de los Pokémon por todos los seres del universo hasta que un día un ataque de Arceus le golpea ¡uh! pelea salseo a partir de ese momento comienzan las luchas durante el gran tiempo año 1208 ¡eh! ¿qué hace Gary ahí tío? ¿o azul? después de dos años de lucha sin fin un entrenador el actualmente llamado el vencedor ayuda a Arceus a vencer en esa complicada lucha mientras que un hombre encapuchado ayuda a Mirabeto yo voy con Arceus el poder de Arceus la palabra de Arceus es la clave no creas que puedes ganar por un Pokémon de más dar 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 el sol oscuro tío dar el sol ataca a Arceus agron ataca a Mirabeto lol hostia pues esto está muy currado esto me gusta eh esto mola esto mola venga que más pantallazo blanco vale digo a ver si se va a quedar pillado aquí ahora ¿qué ha pasado? conectando el servidor cargando hola Servan ¿qué quieres hacer hoy? elegiste modo explorar cargando ¿what the fuck tío? cargando cargando eh va solo va solo uuuh chida tira gilatina gilatina salvaje apareció serval saca se ha parado he sido yo ah que esto es un videojuego ¿por qué lo has hecho? hace rato que el barco está en el puerto deberías ir ya no te hagas esperar vale te espero abajo recuerda ponerte el reloj en hora hostia esto mola eh esto mola el reloj está parado está parado a ponerlo en hora mmm bueno si en total este hack no va a durar mucho así que lo pongo a sí mismo da igual ¿ya lo has hecho? bueno entonces baja tu viaje te está a punto de empezar oye todo pinta bien eh hola cariño ¿ya has puesto ya lo has puesto la hora? bien bueno es hora de que nos despidamos es cierto ya comenzaré con mi abertura ¿cómo ha pasado el tiempo? ¿ya eres todo un adulto? espero que estés preparado para la responsabilidad hay que tener que llevar un Pokémon contigo y salir por primera vez al pueblo ya hemos hablado de eso mamá sé que se hace tarde mejor será mejor que me vaya saliendo tienes razón adiós cariño pásalo bien uh vale vale o sea que empezamos ya y esta es la música de Aura en el pueblo y ha dicho algo del puerto y del barco ¿no? tenemos que ir a un barco pues venga pi 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 por aquí vale no he hablado con la gente si usas el PC bueno hay que para las tonterías que nos dicen eh pues por aquí no tengo salida no supongo que podré ir por aquí sí vale pero sigo sin tener salida espérate por ahí vale eh y ahí ¿cómo paso? ¿cómo paso yo por ahí? por aquí no se puede por ahí tampoco mmm ¿cómo puedo pasar yo por ahí? ah vale que por aquí puedo salir vale 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 Fortunia hostia esta es la misma Fortunia que en Esmeralda la la as del frente ¿cómo podría pasar esta rock? sí yo creo que sí ah hola encantada me llamo Fortunia ¿y tú? me llamo Serval Serval ¿me podrías ayudar? estas rocas no me dejan ir al puerto de la isla lo siento pero creo que os puedo ayudar a la lucha de esta isla hay un hombre llamado Braz que os puede ayudar ah muchas gracias ¿puedes ir a buscar a Braz? vale vale y va solo sabrá dónde es porque va solo y aquí vale aquí ya lo controlo yo vale 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 es la florita mola 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 oye este hack me está gustando este hack me está gustando y otra vez pasamos ahí la florita que son varias zonas vale por aquí palmeritas hay y hay casas a ver dónde está el tío que tengo que encontrar no sé vamos a buscarlo nadie sabe mucho sobre los orígenes de este lugar dice que al principio esta isla solo era una cueva que había al oeste pero que fue subiendo hasta convertirse en lo que es ahora raro ¿no? no esta va a ser que no es a ver este no digas que estoy aquí mi familia no sabe que hago ejercicio que hago o que no hago mi familia no sabe que no hago ejercicio pues debería gordito porque mira panza panza que tiene tendría que ir a la playa para ponerme morena pero esa serie que tanto me gusta va a empezar en poco tiempo ¿qué hago? espera un momento ¿qué hago contándote esto a ti? ¿me vienes con esa cara de inocente? claro pero es que ni siquiera te conozco ¿qué te importa lo que hago o lo que no dejo de hacer? en serio haz lo que tengas que hacer pero no me moleste pues eres tú lo que me has contado haz lo que sea apunta ahí con los pichotes al aire para ponerte morena Dios ¿a ti no te molesta no te molesta que esta gente de la isla se colase con tantas a ver que esta isla se colase con tanta gente? en serio antes era mejor recuerdo aquellos tiempos de pequeña en los que se podían cortear por la playa sin chocarte con nadie supongo que será esta casa grande pero por aquí parece que no puedo entrar no sé voy a seguir por aquí a ver aquí me pregunto dónde estará el aire supongo que será este sí este de aquí al lado me dijo que se tomaría pecho lo de adelgazar pero por desgracia no confío que esté haciendo eso hace bien no sé por qué tarda nos preocupamos por él y así no lo agradece pues no quiero hacer ejercicio a ver aquí hay un guarda y aquí a otra casita no lo mejor es este oh oh yo fui uno de los primeros hombres en entrar en la cueva prisma es una de las cuevas más siniestras y peligrosas que he visto ruidos pasillos oscuros yo no te recomendaría entrar vale por aquí este que nos dice lo siento no puedes entrar en esta cueva solo los entrenadores profesionales pueden adentrarse dicen que hay unos pokémons muy poderosos dentro puede que sea peligroso para alguien como tú vale y más teniendo en cuenta que todavía no tengo ningún pokémon venga será esta la casa ¿no? aquí está la casa de mi novio Braz sí vale es este es el chico más bravo que he visto y lo rico que es será puta ¿qué piensas? nada tonterías mías ¿te quieres ir ya? es una guarra y venga tú Braz ¿quién eres? ah vale eres Erva ¿qué quieres? en la playa hay unas rocas que molestan el paso hacia el barco ¿puedes quitarlas? ah claro con mi machoque será pan comido hasta ahora vale o sea que yo también me tendré que ir para allá pi 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 me vendrían muy bien las deportivas ahora bueno pues venga vamos allí con Fortunia que estará este quitando las rocas con el machoque y ya podremos pasar digo yo que quiero ver quiénes son los iniciales quiénes son los iniciales lo quiero ver ya por aquí por aquí todo por aquí la florita se divide en tres partes o más la isla yo que sé vale aquí ya va solo otra vez bueno ya estamos aquí no creo que esta roca sea un problema para mi machoque en fin machoque sorpréndeme usa golpe roca pium y pium con eso también vale ja ja ya está ha quedado bien no en fin creo que mi trabajo aquí ha acabado muchas gracias de verdad que su machoque es fuerte de nada es un placer en fin creo que iré a visitar la cuba del oeste de la isla dicen que se escuchan ruidos de un pokémon poderoso nos vemos vamos machoque vale mola mola el machoque ahí andando está que guapo observa estamos aquí en fin muchas gracias por tu ayuda no tengo nada con que compensarte ahora pero te prometo que si nos volvemos a ver te recompensaré de alguna forma vale bueno nos vemos enséñame las tetas enséñame las tetas venga a ver por aquí ya está el puerto sí por aquí tiene que estar el puerto supongo vamos a cruzar por aquí espera servan la verdad deportiva si vienes para darme el coñazo no eh me das la deportiva antes de despedirme te doy esto ole no pero son otra cosa son bombas deportivas o que era espero que te sirvan para tu aventura buen viaje no sé estaba claro que no iban a la deportiva pero bueno hola joven tu padre tu padre me ha dicho que eres servan si soy ese pues llegas bastante tarde te habías pegado la sábana no es que va conociendo a los jóvenes como los conozco seguro que ahora me plantarías una excusa mal improvisada tu puta madre pero es que basta dejemos la charla nos salga de noche todos adentro rumbo a Intea mola Intea nueva región guay ya hemos llegado antes de la música del casino tío antes de entrarse en cualquier ruta recuerda ir al laboratorio de luna lo más rápido posible vale si si solo eso disfruta de tu aventura no hay de por culo genial otra región para explorar que me deparará vale parece que tenemos que buscar por aquí el laboratorio Intea hostia que guapa la entrada tío hostia está muy currado esto eh molinos eólicos pueblo cefalizo si vale es por aquí digo que ya no sé ni por donde es ese será el equipo malo supongo digo yo algo traman algo están tramando netwood uno nuevo dios uno vale serán secuaces del tío de la capa habéis encontrado algo vosotros no absolutamente nada seguro que es aquí donde dijo el jefe bueno dijo que uno de los nuestros había detectado con la máquina pero recuerda que también dijo que podía ser otra cosa al fin y al cabo sabemos que esta máquina no funciona muy bien que máquina venga es metiéndote es metiéndote donde no te llaman la que detecta un objeto que sirve para hacer aparecer a mirabeto idiota donde lo dijo el jefe mierda nos ha oído esto puede causar grandes problemas hay que luchar contra él espera quien di entre seres soy luna una famosa profesora de esta región no voy a permitir que le hagáis daño serval toma rápido yo me encargo de estos dos hey ya me da el pokemon que pokemon es que pokemon es el equipo nuevo dios quiere batalla y envía iphone el x empiezo con el x vale mola el estabuz de parajoza al poder vale látigo a ver supongo que este será mi inicial así que lo tendré que vale no se no se pero oye este hack de momento me está gustando muchísimo me está gustando muchísimo los gráficos cambiados la historia y eso tiene muy buena pinta es una pena que no que no lo hayan seguido es una pena pero está parado desde el 2010 oh no mi pokemon retirada pues vaya mierda de equipo que tenéis que ser que me sacáis un iphone al 3 por fin se fueron la verdad es que te has desarrollado en la batalla de manera sorprendente te felicito bueno volvamos al laboratorio bueno volvamos no vamos al laboratorio todavía no hemos estado bien hecho serval has hecho pedazos a ese villano me has dejado sorprendida con tu batalla se nota que serás un buen entrenador pokemon tú y el x os lleváis de maravilla bueno te lo iba a dar de todas formas pero gracias a esto tengo más razones para dártelo vale pues no podemos elegir y el x lo vamos a llamar pues sergio lo que pasa que eso si a mi me gusta elegir entre varias opciones que nos den y eso pero hombre por lo menos el x mola y como empezar tu aventura te daré la pokédex es una enciclopedia pokemon en la cual deberás registrar todos los pokemon de la región luego podrás mostrarme tus avances la pokédex de la profesora luna deberías investigar un poco más sobre este extraño equipo y lo que trama en fin mucha suerte en tu viaje por aquí que tenemos nada de nada vale por lo menos ya tengo a ese interesante bueno pues yo lo voy a ir dejando por aquí porque hemos empezado la aventura y hemos empezado bueno hemos conseguido nuestro pokemon inicial incluso ya le hemos dado un palizote al equipo malo el equipo del nuevo dios o sea que está bien está bien no hemos llegado a los 20 minutitos pero bueno yo creo que hemos hecho bastantes cosas así que bueno chicos espero que os guste esta serie que la verdad es que promete supongo que será corta porque es beta 1 nada más y es una pena porque la verdad es que promete muchísimo este hack o sea me está gustando mucho de momento de los 3 que llevo este es el mejor sin duda sin ninguna duda así que chicos espero que os haya gustado tanto como a mí la verdad es que mola y un like para apoyar la serie que ayuda muchísimo y nos vemos en el siguiente capítulo con más hasta luego Chang'o Chau 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 ¡Suscríbete!